La estrategia de prevención de la violencia se fortalecerá con 10.200 elementos de las Fuerzas Armadas a las 17 Coordinaciones Regionales de Seguridad con mayor índice delictivo, informó ayer el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, SSPPC, Alfonso Durazo. En cada una instalarán de forma permanente a 600 policías militares, navales y federales quienes colaborarán con los elementos municipales para atender delitos de fuero común. Guardia Nacional no es una necedad, afirma Olga Sánchez. Tenemos una agenda de 10 acciones estratégicas que, entre otras, incluye el robo a casas-habitación, el asalto a transeúntes, por supuesto, robo a transportes, a pasajeros, a transporte de pasajeros y autotransporte, explicó durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. Durazo Montaño aseguró que cuentan con el respaldo de los gobernadores para que las Fuerzas Armadas comiencen a actuar sin un marco regulatorio. Pues todos han coincidido en que sería un error retirar al ejército, no hay gobernador y no hay presidente municipal que vea mal el que reguemos estado de fuerza para darle mayor capacidad, precisamente, a los cuerpos locales permanentes de seguridad. De enfrentar la criminalidad, aseveró. También estimó que la Guardia Nacional necesita 360.000 elementos para que pueda operar con eficacia en los más de 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional y proteger a los casi 130 millones de habitantes. Sin embargo, México no tiene presupuesto para desplegar un cuerpo de ese tamaño y mantiene su propuesta inicial de trabajar con un personal de 50.000 efectivos. Es absurdo pretender garantizar seguridad a un país de 2 millones y pico de kilómetros cuadrados de extensión territorial y de casi 130 millones de habitantes. Si nos moviéramos por la proporción que tiene Colombia, requeriríamos una policía federal de 360.000 elementos, grosso modo, nada más que cuesta muchísimo dinero y, al mismo tiempo, no tenemos presupuesto, expresó Durazo Montaño. Las sedes en las que desde el lunes ya comenzaron el operativo son Pijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Chilpancingo, Nuevo Laredo, Reynosa, Ecatepec, Tlajomulco, Irapuato, Guadalajara, Salamanca, Culiatán, Manzanillo, Uriangato, Celaya, Monterrey y el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, mejor conocido como Cancún. Guanajuato, el estado más violento del 2018 aunque en nueve de los municipios canalizados operan los huachicoleros y el 35% de los homicidios son cometidos en esas 47 localidades, las fuerzas castrenses que más tarde serán incorporadas a la Guardia Nacional no utilizarán armas de alto calibre y retenes. Trabajarán en una coordinación interinstitucional con 23 dependencias federales, así como con organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, académicos y empresas privadas. Más tarde, en la plenaria de Morena en el Senado, Durazo instó a los legisladores a construir la mayoría calificada para aprobar la Guardia Nacional. Mencionó que es necesario construir la Guardia Nacional, ya que, en este momento no tenemos absolutamente ningún instrumento público capaz de atender por sí solo. El problema de la inseguridad en el país por lo que se requiere conformar un cuerpo de 150.000 elementos.